Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tvmex.tv En esta semana de aniversario, ocho años, gracias como siempre por su preferencia, haciendo historia con ustedes. Vamos a la información del Estado de México, Fernando Vilchis, presidente municipal en Ecatepec, en compañía de diles e integrantes del gabinete de su gobierno, conmemoraron el 203 aniversario de la erección de este municipio de Ecatepec, el cual vive un proceso de transformación con base en el rescate de valores, educación y su historia. El alcalde señaló que al conmemorar el aniversario del municipio se honra la riqueza histórica de Ecatepec y propicia un recuentro de los ciudadanos con los orígenes, la cultura y tradiciones de la localidad, donde viven más de un millón 650 mil ciudadanos. Fernando Vilchis reconoció que la promoción de los valores y la identidad entre las nuevas generaciones forjará una nueva sociedad en la que se cimienta la transformación de este municipio, asegurando que con apoyo de la gente honesta, buena y trabajadora de Ecatepec, actualmente está escribiendo una nueva historia en este municipio. Aseguró que actualmente los ecatepenses y el gobierno viven momentos importantes, ya que al conmemorar el pasado que dio origen a la sociedad actual, se reconoce el esfuerzo de los primeros pobladores, de los orígenes y de la historia de este municipio. El presidente municipal explicó que en el 2020, por iniciativa de su gobierno, se llevó a cabo una investigación histórica, cuyos resultados determinaron que la fecha de fundación de este municipio correspondía al 25 de abril de 1820 y no el 13 de octubre de 1837, como se creía antes, de manera equivocada. Y bueno, pues de esta manera hoy conmemora el municipio de Ecatepec 203 años de vida, consolidando su transformación. Felicidades a todos los habitantes de este municipio, el más poblado en el Estado de México, Ecatepec. Felicidades a todos los habitantes.